Música 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 Dentro del programa en acreditación en ingeniería logística que he preparado en BATE, me toca presentar el módulo de gestión de almacenes y de inventarios. Este módulo tiene perfectamente definidos sus objetivos, entre los que cabe destacar el mostrar las últimas tecnologías en sistemas de almacenamiento. Veremos también la valoración de los recursos, tanto técnicos como humanos, que vamos a tener en estos almacenes. Otro capítulo importante será la valoración de los costes que vamos a necesitar para gestionar este almacén. Y por último, mostraremos las últimas tendencias y las nuevas tecnologías que vamos a aplicar en una gestión de almacenes. El nexo de unión que se ha creado entre BATE, el Instituto Valenciano de Tecnología, y ADL, la Asociación para el Desarrollo de la Logística, ha permitido crear un programa amplio en el que los fundamentos de la realidad actual son muy importantes y hace que la diferenciación entre este programa y cualquier otro curso de formación específico que se quiera tratar sea muy distinta. Este proceso formativo está planteado para ajustar al máximo la visión que tenemos desde la ingeniería y desde la logística con la realidad del momento. Las personas a las que va dirigido este proceso formativo pueden estar ya introducidas en ámbitos logísticos y tener experiencias anteriores o no, y pertenecer a otras áreas o otros ámbitos de la empresa con inquietud por conocer las tendencias novedosas que se les va a impartir y se les va a dar en este proceso formativo. El título de la acreditación en ingeniería logística reúne dos palabras muy relacionadas, ingeniería y logística. Los planteamientos de ingeniería son muy aplicables en todas las técnicas logísticas, por ejemplo, en el diseño, ampliación y modificación de almacenes. Por todos estos motivos es por los que quisiera invitaros a que participéis en este proceso formativo con la idea de generar un ambiente de trabajo entre todos los asistentes al curso que haga que se puedan llevar a cabo las expectativas generadas al iniciar un curso.